aunque el boss... y tenemos aquí punto de guardado... hay gachapum también, madre mía, que rico lino el boss también lo haré seguramente agua que flota hablamos de agua que flota supongamos que va a haber agua flotante así es y eso... ah! quieren que haga esto, verdad? y ahora lo atraiga aquí y esta no está mal vale sube para arriba vamos a ver como bajo yo de aquí vale, esa pelota va recto a su destino y su misión llévame aunque aquí te lo puedes escribear si tienes escudos con misiles supongo vale, ya que igual digamos que esto lo pongo aquí hay que hacer una rampa para que me lleve, no? 400 Deku a ver, igual así es too much no, acoplar no, quería dejarlo caer y dale, otra vez lo mismo y dale, otra vez lo mismo así y que haga una rampa como ha pasado ahí abajo mierda va muy rápido de repente, no? la bola claro, tiene que pillar impulso a ver, bola ahí estoy casi me caigo venga va, estampame venga va, estampame ah vale, y es business vale, tenemos 2 a a a a a vale, tenemos 2 dos a a